Ayer, muy poquito después de terminar Pasaron Cosas, se supo que murió en una manifestación en el obelisco Facundo Molares Schoenfeld, un militante de la agrupación Rebelión Popular, que había sido detenido por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en esa protesta y que participaba allí, junto con otras organizaciones, de una manifestación pacífica que no cortaba el tránsito, ni siquiera se había apoyado sobre la calzada, estaba íntegramente el acto siendo realizado en la plazoleta alrededor del obelisco allí en el centro porteño. Sobre esto se fueron conociendo luego algunas imágenes, algunos videos que mostraban cómo a Facundo Molares lo habían retenido con la cabeza hacia abajo, con la cara contra el piso, que le estaban deteniendo las manos atrás de la espalda y que un policía lo sostenía en esa posición desde su detención, aguardando para trasladarlo de allí. En ese momento, y un momento que duró bastante, una reportera gráfica que estaba en el lugar, Susy Maresca, se da cuenta de que se empieza a poner morado y les dice, se está poniendo morado, le está dando algo, les dice eso reiteradamente a los policías hasta que la policía se da cuenta, lo dan vuelta, no reacciona, la policía misma tampoco reacciona, no le hace asistencia cardiorespiratoria, le empiezan a increpar, a reclamar esto a los policías, algunos otros de los manifestantes diciéndole, háganle, háganle RCP, háganle reanimación, nadie de ustedes sabe hacerlo. Y no, los policías no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo reanimarlo, no tenían ni siquiera la reacción humana elemental de conmocionarse ante la visión de un tipo que se está muriendo, un tipo que se está muriendo ahí adelante. Bueno, un poquito más tarde, Eugenio Bursaco, el secretario de Seguridad porteño, salió a decir esto. Los manifestantes comenzaron a quemar una urna en el mismo, a partir de eso la policía avanzó, permaneció a distancia y algunos manifestantes comenzaron a agredirlos evidentemente con palos, tuvo a los violentos únicamente, a cinco personas, las personas fueron detenidas, esposadas y llevadas más alejadas de donde estaba la manifestación. Al rato uno de los manifestantes tuvo algún problema de tipo cardíaco, la policía empezó a hacerle RCP, en el momento que empezó con ese fallo, en 10 minutos llegó a la ambulancia, siguió el proceso, lo trasladaron al hospital Ramos Mejía y el manifestante falleció hoy. Eugenio Bursaco mintió varias veces en este audio que acabás de escuchar. Le hace RCP un agente mujer cuando ya la ambulancia estaba por llegar para llevarlo al Ramos Mejía. Pasa un rato largo hasta el momento en el cual le empiezan a hacer RCP. La gente que estaba ahí no agredió a la policía, la gente que estaba ahí estaba superada tres veces en número por la policía. Eran muy poquitos, eran 40 personas y el cordón policial que los rodeaba era claramente de mayor cantidad que ellos. Lo que no se entiende es por qué la policía intenta sacarlos de ahí, empujarlos e interrumpir antidemocráticamente un acto político que estaban llevando adelante ellos ahí, que era un acto electoral más de gente que no está de acuerdo con las elecciones del domingo que no llama a votar a nadie, pero que se está expresando en relación democráticamente, me refiero, expresándose en relación a las elecciones del domingo. Entonces, si no estaban cortando la calle, si no estaban quemando ninguna urna, porque eso es lo que le dijo hace un ratito a nuestro compañero Reinaldo Siete Cases, uno de los compañeros de Facundo Molares que estaba ahí. Y si nadie agredió ostensiblemente a la policía, porque si hubiera imágenes de gente pegando con palos a la policía, las habrían regado por todos los medios de comunicación, cosa que no hicieron porque no se ve, porque no está, porque no pasó. Entonces lo de ayer fue violencia policial innecesaria, antidemocrática, brutal, desmedida y sobre todo inútil. Porque ahora, en este momento, de vuelta vuelve a haber en el microcentro un estallido de furia, de caos y decenas de detenidos en torno al obelisco, donde lógicamente un montón de gente fue a protestar por este acto de brutalidad policial. A mí me preocupa muchísimo esto, parece como una... todo el clima de esta semana fue espantoso, con la muerte de Morena, ayer el asesinato en un robo también de un médico en Morón, con lo que pasó también ayer en Constitución, con una movilización de empleados precarizados del tren que cobran la mitad que los ferroviarios, que dicen, loco, encima trenes gasta en nosotros más plata que en un empleado común, porque le pagan una tercerizada, que se queda con una parte y después ellos me pagan a mí. Y esa movilización terminó también en una furia popular de los pasajeros que se quedaron a pata y en una represión desmedida de la policía que evidentemente no sabe cómo contener estas situaciones. Entonces, la verdad, el gobierno de la ciudad, en vez de salir a justificar la actuación de una policía cuya intervención tiene que investigar la justicia, porque eso es lo que ocurre en la democracia, que hay una investigación, que en todo caso, con todas las cámaras, con todo lo que se pueda reunir de pruebas de lo que pasó ahí, un fiscal intervenga, un juez intervenga. La ciudad lo que está haciendo es sacar pecho y salir a buscar el voto represivo. Lo que hizo Eugenio Bursaco fue reivindicar una represión que, de vuelta, repito, no tuvo sentido, no tenía ninguna necesidad, pero además fue completamente inútil, porque no es que trae orden, trae mucho más desorden que el que había en caso de que la policía hubiera dejado simplemente que ese acto terminara y que se fueran todos a la casa, cosa que estaban empezando a hacer incluso. Entonces, antes que cualquier investigación judicial haga su trabajo, salieron a instalar una versión de los hechos que pretende sostener que Facundo murió por cosas que no tienen nada que ver, murió porque estaba gordo, porque tenía un problema cardíaco. Y ya hemos visto eso en otras ocasiones. De Lolo Regueiro, el hincha de gimnasia que murió en medio de la represión de la policía bonaerense en el Bosque de la Plata este mismo año, también dijeron que había muerto por un paro cardíaco y no porque la policía los corría en el medio de un bosque oscuro a los tiros a los hinchas que no sabían para dónde disparar. Y la familia dijo que no tenía ningún problema cardíaco, Lolo Regueiro. Tenía cincuenta y pico de años y tampoco es que se estaba por morir. Entonces, ante su intento de negar la responsabilidad policial, la verdad me sorprende que no haya más sectores de la política condenando este hecho. Porque la última vez que había muerto alguien en el medio de una represión policial en la ciudad de Buenos Aires fue hace casi 15 años. Fue en diciembre de 2010 cuando en un operativo conjunto entre la policía metropolitana y la federal en el parque indoamericano, se acordarán ustedes, fueron asesinadas dos personas, Bernardo y Rosmarie, que habían ido ahí a tomar unas tierras. Entonces, la verdad, participar de una protesta no puede ser una decisión que te ponga en riesgo la vida. No puede pasar que alguien se muera por ir a una protesta. Ni siquiera esto, de vuelta, ni siquiera era una marcha, una movilización, un reclamo por alimentos para los comedores o más guita para los programas sociales. Era un acto político que debieron haber permitido que se desarrollara y que terminara. Y que, de vuelta, ponen la excusa de la quema de urnas porque pretenden vestirlo de democrático. Pero no había nadie quemando urnas ahí, nadie llegó a quemar urnas. Aún si hubieran quemado una urna, no había por qué ponerle la cara a los George Floyd contra el piso a un tipo que, evidentemente, estaba en un estado de salud bastante débil y forzarlo a la muerte. Porque esto, si pasa en la Argentina y si va a pasar cada vez más, empieza a devaluar nuestra democracia. El protocolo de actuación de la policía es muy claro. No incluye, en absoluto, ponerle la mano en la cara a una persona para aplastársela contra el piso. Incluye operativos de saturación. Incluye muchas formas de conseguir el orden sin generar más desorden, como pasó ayer en el obelisco y como pasó en la estación de Constitución. Pero esta policía es la policía que viene de matar a Lucas Rodríguez en barracas. Es una policía que ya ha dado muestras, en muchas otras ocasiones, de su instinto brutal, de su abordaje primariamente siempre así de agresivo. Y no puede ser que la policía salga a cazar gente. Bueno, tampoco puede pasar que la policía descuide a la gente como pasa en el conurbano y como vimos en el caso de Morena, ocurre muy nítidamente en barrios empobrecidos del conurbano sur. Ese abandono también expresa la descomposición en la que están nuestras fuerzas de seguridad. Porque las fuerzas de seguridad prefieren ir a hacer adicionales a lugares donde les garpan, prefieren hacer rondines en los barrios más pudientes de cada distrito, de cada partido. Y no cuidan a la gente más pobre. A la cual también todo el tiempo se está estigmatizando desde los medios de comunicación. En esto no hay ninguna grieta entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Porque esa es una interna que se va a dirimir este domingo. Y hubo quienes quisieron encontrar en Bullrich una expresión más brutal de la represión. Pero se encontraron con que el último día de la campaña, el que llevaba adelante esta represión brutal era el supuesto moderado Horacio Rodríguez Larreta. Claro, Bullrich ayer, cuando se enteró de esto, salió a respaldarlo sin mirar. Sin mirar. Porque ahí no hay grieta. Fíjate a la noche en La Nación Más, si te da asco lo que hacen los conductores, no te culpo. Pero fíjate la reacción que tuvo Patricia Bullrich frente a esto al caer la noche. El domingo, pero en este momento, en esta circunstancia, estoy al lado de él, al lado del gobierno de la ciudad, para que no quieran involucrarla en una represión de la policía que no tuvo nada que ver. Digo que es un gesto políticamente noble, digamos. Pero no, vos decís, en este momento, pese a que es tu rival, en la interna el domingo, vos salís a, por lo menos a bancar, no políticamente, sino con lo que pasó. Absolutamente. Absolutamente. Banca Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta. Y yo, ojo, en lo que quiero ser muy claro, es en que acá la ley es una. Lo decía un poco ayer a propósito del garantismo. Porque la sociedad se corrió tan a la derecha que uno tiene que pedir disculpas por pedir que se respete la ley. Candidatas como Patricia Bullrich dicen abiertamente que van a reprimir fuera de la ley. Y salen a buscar el voto, el voto facho, avisando que van a reprimir todavía más. Entonces Larreta, como ve que pierde en las encuestas, sale y dice, yo también voy a reprimir, miren cómo lo hago. Y en los medios, esta misma fuerza política, con todo el apoyo que tiene, salen a instalar que el tipo era un guerrillero de la FARC, un infiltrado en Bolivia, un instructor de la guerrilla y de la lucha armada en distintos países de Latinoamérica. Facundo Molares era un militante de izquierda, viejo. Un militante de izquierda, técnico forestal, ahí en el sur, donde se crió y donde nació. Que después llegó acá, a Buenos Aires, se puso a laburar de fotógrafo en distintos lugares. Yo escuchaba en una radio que decían, solamente publicaba fotos en sitios ideologizados. ¿Qué van a decir? ¿Van a decir que se merecía morir aplastado por la bota de un cana porque sus fotos salían en larebelion.org? ¿En serio estamos así de enchotecidos en nuestra democracia? ¿En serio estamos así de enfermos, de odio contra los que piensan lo contrario? Bueno, la verdad, esto no es algo que sea lindo de decir. Porque uno se siente muy contra la corriente, muy contra un sentido común que gira hacia un determinado lugar. Porque además con todo esto se dejó de hablar de la responsabilidad de Diego Kravitz y de Néstor Grindetti en la muerte de Morena, ahí en Lanús. Porque además se dejó de hablar de lo que debimos haber discutido en esta campaña electoral en términos más sosegados que los que propuso lamentablemente toda la dirigencia política. Toda. Porque ayer también lo vi a Massa hablando del caso Morena, haciendo una mezcolanza de cosas, saliendo también a buscar, a pescar en ese estanque de votos fachos o semifachos con su trayectoria antigua, en las camaritas y demás. Entonces, el foco que quiero hacer yo hoy es en la policía. Porque es la policía la que enhebra todas las situaciones violentas, desagradables y horribles que vivimos esta semana. Es la policía y su descomposición lo que recorre el crimen de Morena, la represión desmedida ayer en Constitución a laburantes, la desatención a los que precarizados cortaban la vía, que tampoco tienen la culpa. Son esas inseguridades de tantas otras cosas, además de la física, que padece nuestra sociedad. Y que lamentablemente no se arreglan con más cana o con darle permiso a la cana para que eventualmente mate gente. Que eso es lo que te están vendiendo los candidatos de derecha que pueblan el menú de estas elecciones del domingo. Una cosa espantosa. Empoderar más a esta policía que, como te digo, para mí es la central y principal responsable de esto que ahora, de vuelta a este mediodía, volvemos a ver en el obelisco, en retiro, en Constitución y por la 9 de julio. Hasta que no repensemos eso y hasta que no discutamos los problemas reales y no sus manifestaciones o sus epifenómenos, bueno, vamos a estar así como estamos ahora, cagados. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.